Aproveche de voltios, tío. Constance 2425, Constance 2425. Vale, Constance, ya solo hay que... Estuvimos aquí la semana pasada. No entiendo que dieras una pistola por esto. Es una pista. No creo que ese tipo viera luciérnagas aquí. Para, me da buena espina. A mí no. Vamos. No va a estar en este lado. Son todos pares. 2409. El 2425 estará por aquí, ¿no? Sí. Entiendo, tío. Este no tiene número. Demasiado cerca para hacer el 2425. 2417. Templado. Espero que no. Ya estoy sudando. Por aquí hay cosas, ya. ¿Qué está pasando, tío? ¿Qué es? Pero no tengo nada. Me quedo sin nada, absolutamente. Vaya tela, tío. Con la fucking alergia. Vale. Tranquilo, bro. Tranquilo. Vámonos. Vale. Chasqueador. Vale. Chasqueador. Hay un chasqueador. Voy a coger el haga para asegurarme... Uh, me ha asustado. Vale. Eso ahí garantizado. Esto ok. Vámonos. Vamos a intentar coger todo. 2425. Pues nada. Vamos a seguir buscando la casa. Porque no sé qué carajo está pasando, tío. Tengo ganas ya... De avanzar. Las víboras están aquí. Nadie va a esclavizarme. Joder. Andy, luego amor y papá está de camino. ¿Te quitan, loco? Niño. Me parece un sitio extraño para un grupo de resistencia. Había puestos de todo tipo. Grandes y pequeños. Es lo mejor para esconderse. Vamos a ver dónde... Es la casa esa famosa. Que no sé por qué hemos venido exactamente a esta casa. Esto vale. Vale. Entramos. Tenemos linterna. Perfecto. Vamos a mirarlo todo. Ops. Aquí abajo hay algo. Un pañuelito. Nos vamos. Aquí también. Tampoco hay nada. Nada, nada, nada. Todo, nada. Vivimos avanzando. A eso cerrado. Hay que entrar por arriba. Sí, por el otro lado. Vale, avenida Constance, 2425, Santa Bárbara, California. Vamos a ver si por arriba hay una zona en la que podamos entrar. Me da a mí que no, ¿eh? Por aquí sí. Ahí está. Tiene que haber algo, ¿no? En la casa. Si no, no sé por qué hemos venido a coger alcohol. No entiendo, ¿para qué hemos venido para acá entonces, tío? ¿Dónde está Lev? ¿Hay algo subterráneo? No sé, no sé qué venimos buscando a esta casa, pero... Vamos a seguir looteando y vamos a seguir avanzando en la historia. A ver qué nos encuentran o con qué nos sorprenden. Porque ahora mismo, la verdad... Me tienen esto un poco... Por desgracia, estoy de acuerdo contigo. Rayado. No está mal el barracón, la verdad. Estoy metiendo ahora mismo un poquito... Rayada. Tenían electricidad. Tenían electricidad. Vamos a ver. Parece energía solar. Vale, vamos a ver la radio. ¿Esta frecuencia está en uso? ¿Ves la señal de llamada? ¿Qué? ¿Una qué? Una lista de cifras y letras. Al habla Abby, de Santa Bárbara. ¿Alguien me oye? A la espera. ¿No hay nadie ahí? ¿Qué es esto? Son frecuencias. ¿Esta frecuencia está en uso? Al habla Abby, de Santa Bárbara. ¿Hay alguien ahí? ¿Son otros puestos de los lucírnagas? No sé. ¿Alguien me oye? ¿Hola? Esta frecuencia está en uso. Al habla Abby, de Santa Bárbara. Hola. Hola. ¿Alguna funcionará? Si no, esto es una estupidez. Esta frecuencia está en uso. Hola, yo soy Abby, de Santa Bárbara. ¿Alguien puede oírme? Si alguien puede oírme, que responda. Por favor, responda. Entiendo. Hola, Abby. Te oímos con claridad. ¿En qué parte de Santa Bárbara estás? Constance 2425. De hecho, teníamos una pista sobre una base, pero no hay nadie. Buscamos lucírnagas. Soy lucírnagas. ¿Dónde estabais? Era parte del puesto de Salt Lake. ¿Quién estaba al mando? El doctor Anderson. Era mi padre. Menuda sorpresa. Pues sacamos a todos de las estaciones satélite y los trajimos a la base. ¿Cuántos estáis ahí? Somos cerca de 200. Cada mes vienen más. Tenías razón. Pues seréis dos más. ¿Cómo llegamos ahí? Id a Isla Catalina. Luego al edificio de la cúpula de Avalon. Os veremos. Vale. Vale. Hasta pronto. Cambio y corto. Aquí os esperamos. Que tengáis suerte, Abby de Santa Bárbara. Cambio y corto. Venga, volvamos al velero. ¡Ey tú! ¿Qué tal, tío? ¿Cómo estás, loco? Hemos llegado hace... ¿Cuánto exactamente? 10 minutillos más o menos. Vamos a ver... Vamos a ver qué nos encontramos por ahí. No hay nada por aquí. Hace tiempo que no nos encontramos... ...un coleccionable. Hace tiempo que no nos encontramos por ahí ningún coleccionable. Y es raro, ¿eh? Ah, no te preocupes, tío. ¿Dónde, niño? ¿Dónde, niño? ¡No! ¡No! ¡Alto! ¡No la mates! ¡Cáltala! Ven aquí. Deja que te vea. ¿Vamos? ¡No! Espera, aquí haces. ¡Para, para! ¡Ah! ¡Ah! ¡Joder, tío! Ya está. A por el cariño. ¡Ah! 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 ¡No lo queréis! ¡Que lo dejéis en paz! ¡Joder! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Joder! ¡Buena captura, eh! ¡Ah! que paranoia tío, que paranoia, ahora mismo me siento un poco perdido en cuanto a la historia, un poco perdido solo ¿A dónde fuiste desde aquí? Constance 2425 Tiene que ser ahí No, no, ahora ya está todo claro, ya está Está claro Parece que la información valiosa por la que cambié el pescado era falsa A pesar de todo, el instinto me dice que el alucinado está en Santa Bárbara, en algún lugar Me estoy imaginando cómo me miraré si oyeréis esto, déjame Voy a ir a la afuera, que me den un soplo, estaba junto al fuego con Lev, mirando las horas, pensando en ti Le contó un chistecito a tu abuela de monopatín, le hizo reír tanto que escupió la comida Nunca la he visto tan feliz, de hecho, echo de menos Este sitio no te habría gustado No hay pueblo, solo pequeñas cabañas que recorren la costa Le dice que Santa Bárbara está encantada como el triángulo de la Bermuda A mí me parece preciosa, el otro día vi una foca, era moteada, espero que no fueras tú burlándote de mí Vale, no, ya está, estaba claro, es decir Estaba claro que lo que ocurría es que, bueno, que en el barco había puesto donde iba Pues dedicándole una carta bonita en plan a... Vale, vámonos No sé si por ahí atrás puede que haya algún coleccionable Voy a mirar un poquillo y nos vamos allá para arriba No sé yo, ¿eh? No, nos vamos para arriba del tirón Nada, las conchas y tal, que además suena perfecto cuando la pisas, ¿eh? Lo que no sé exactamente como ella Voy a ir dejando todo preparado Vámonos para arriba Y si no, los gráficos Los gráficos son brutales, tío Vamos para arriba A ver cómo nos vamos encauzando en la historia Sí, tiene que ser por aquí Sí, está claro Todo ok ¿Eh? ¿Qué pasa ahí? No puedo, ¿no? Por el otro lado Vámonos Allá vamos ¿Cómo? Ah, vale, por aquí detrás Sí, sí, estoy en ello, ¿eh? Le tengo el el uno puesto Vale, no me hagas poile, cabrón Estoy aquí Y Santa Bárbara creo que está Por ahí Me hagas un lío Vale, tiene pinta Tiene pinta que van a venir un viaje, ¿no? Voy a mirar aquí a ver si viene algo Voy a mirar aquí a ver si viene algo El súper cuchillo de mierda, ¿no? El que no El súper cuchillo que no vale para nada, tío Vale, ahí hay corredores de esos Aquí puede que haya Ya te veo Ven, 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 ven Bonita, ven ¿Y tú aquí corriste, loco? Si aquí no había que correr, cabrón Que esto no es nada, tío Eres un poco cagueta, ¿eh? Yo pensaba que me iban contra aquí 20, tío Pero que ahí eran tres, cabrón Me los como con patata No, 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 no Por eso te digo que entonces Que no me digas lo que tengo que hacer, cabrón Porque eran cuatro, tío Lo que pasa es que a ti te dio el cague Pero Eran cuatro Al principio del juego Con menos Con el tres Tres veces más He corrido menos Pues yo con Con Abby pensaba que tenía que matarlo a todos Y hasta que no me dijeron Hay que correr No empecé a correr Por eso te digo Que cada uno, tío Se toma un poco el juego a su manera Unos corren Yo, por ejemplo, ya te digo Yo Yo no corro ahí porque eran cuatro, tío Eran Literalmente han sido cuatro Ya lo has visto, tío Al final Un coleccionable Lo veo Lo giro Lo leo Ok Eran literalmente cuatro, tío Lo que pasa es que se escuchaban muchos Y uno de los que se escuchaban Eran los que dan mucho la vara Los que dan mucho la vara Que se esconden y tal Pero No era preocupante Vale Bueno, vámonos para abajo Muy bien Aquí sí hay más Seguro De hecho aquí hay uno gordo y todo Hola 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 A ver cómo lo hago, compadre Tengo que matar al de la izquierda ¿What? Estoy aquí acorraladísimo, tío Vale, menos mal Menos mal que he utilizado las dos granadas para algo Porque llevaba sin utilizar granadas de esas Toda la partida, tío Por lo menos me han servido de algo Avanzando el juego ¡Venga, crack! ¡Ven, ven, ven! ¡Oh, no! ¡Madre mía, compadre! No, creo que ni más Te lo juro, Lala Si los infectados se han matado Si los infectados se han matado ¿Qué? Di algo, tío No te quedes ahí a media Vale, vamos a ver si podemos mejorar algo No lo sé No sé si vamos a poder mejorar algo La mira por 6 La mira puede estar interesante, tío Voy a mejorar el daño Me quedan 13 y ya está Vale, nos piramos de aquí ya Aquí al final me dejaba un bote Venga, ¿dónde era? ¿Por aquí? No Era por aquí por la ventana, ¿no? Voy a terminar de mirar esto Queda a mí que Un poco más va a haber Aquí está Y vámonos Vale, ahora llegaremos, ¿no? Nos asomaremos a la ciudad esa Vale La puesta de Santa Bárbara Vale Ahí al lado estamos ya Vale, dibujo una libélula Vamos a Vamos a ir cargando todo Yo espero que menos, tío Espero que bastante menos, la verdad Pero bueno, ahora lo veremos a ver ¿Cuánto tiempo va saliendo? Vale Ahora aquí me voy a encontrar ¿Cómo bajo ahí, crack? ¿Cómo bajo ahí, tío? Por aquí por la izquierda, tío Que me voy a tirar ya de cabeza Tío, entré, loco Normal que haya tardado 10 horas, tío He dado He dado Ahora va a haber susto, seguro Porque La música no cuadra mucho con Con la situación, creo yo Cojones, loco Cojones, loco ¿Abi? 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 ¿Ves? Una comida Esta zorra está jodida ¡Joder! Habrá suerte si dura un mes Oye, ¿podemos decir que ya hemos acabado por hoy? Sí, tú baja eso, pongamos las trampas ¿En serio? ¿Merece la pena el viaje de vuelta? ¿No es que...? ¡Joder! ¡Madre mía! ¿Te ha mordido? No, 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 estoy bien Sí, bien Joder ¿Algo gracioso? Parece que te has cagado ¿Qué has dicho? Deputada ¿Te gustan las bromas? ¡Venga! ¡Vamos! ¡Levanta! No necesitas eso ¡No, tío! ¡Estás tan jodida! ¡Vamos! ¡Ah, sí! ¿Te hace gracia? ¿Es gracioso? ¿En serio? ¡Vamos! ¡Ríete! ¡Mierda! ¡Dios! ¡Mierda! ¡Joder! ¡Mierda! Espera Espera, has dicho Abby Hace un par de meses Hace un par de meses ¡Sí! ¡Está en una celda del campamento! ¿Dónde es eso? Ve por ahí hasta la vía del tren y llegarás a un complejo Se encuentra en el edificio alto y redondo ¡Mierda! 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 ¡No! Joder, tío. Muchos cambios de pantalla negro, tío. Mucha... Gran calibre. No sé qué trofeo he conseguido, pero vale. ¿Qué cojones, loco? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Pensaba que iba a matarlo. ¡Oh, hay un perro! ¡Hay un perro! ¡No, tío! ¡No! Había un perro, tío. La he cagado yo. Vale. Vale. Esto es limpio. Vamos a coger todo lo que podamos. Son muchos, dice. Tengo que encontrarla antes de que la mate. Vale, tío. Hay que entrar dentro. No está claro, tío. Venga, coge todo, tío. Dos horas para cogerlo. Vámonos. Vamos a entrar por la puerta principal. Finalmente, no sé dónde carajo hay que ir, tío. Vámonos. ¿Esto qué es? No sé para qué sirve siquiera me he marcado. Seguimos ahí abajo. Coge eso ahí. Cúrate un poquito, ¿no? Vale. Vamos a lutearlo de nuevo todo. Pues nada, vámonos. No, tío. Si esto no... Esto no es por aquí, tío. Tiene que ser par de atrás, tío. Sí, sí. No está mal el arma, eh. No está mal su fusil. Yo esperaba un poquito más. Buf. Hay un huevo de gente, compay. Qué falso, tío. Qué falso, tío, hermano. Qué te he dado, loco. No tengo munición. No tengo munición. Bueno, no tengo munición de esa, crack. Vale, me están blanqueando barra reventando, ¿vale? Me han mandado la del tigre. ¿Dónde están, tío, los putos? Me tengo que pirar, ¿eh? Me tengo que pirar. Tengo que entrar adentro y desde dentro sí puedo reventar. Ahora mismo no. Tiene que estar aquí dentro. Ah, tu casa, carajo. Voy a coger todo. Voy a curarme un poquito. ¡Bumba! ¡Qué buena, tío! Qué bueno el efecto, tío, con la mascarilla, eh. Brutal. Lo he reventado. Lo he reventado. No lo sé, tío. Ahora veremos a ver lo siguiente. No hay nada que podamos mejorar ahora. Ok, aquí falta una botellita, ¿no? Alcohol. Y creo que nada más, ¿no? Sí. Vale, pues, vámonos. Porque por aquí dentro también. Esto aquí y aquí nada. Vale. Vale, vámonos. No creo que por aquí sea, ¿no? Sí. Vale, tío. Pues sin problemas. Bueno, disfrutamos del juego. Cada uno. Cada uno se lo toma un poco como pueda. Así que no te preocupes, tío. Porque estaba hospitalizado, hombre. Estaba malito, tío. Y no querían que lo vieras. Sería porque quiere que te quede con el recuerdo antiguo de tu abuelo, tío. Y quédate con eso, tío. Con los buenos momentos de tu abuelo. Y ya está, compañero. Como si no quieres ir al final sanatorio. Es un momento que tienes que decidir tú si quieres ir o no quieres ir. Pero quédate con los buenos momentos, por supuesto. Siempre, tío. ¡Buah! Por ahí tiene que estar Abby. No. No la veo. Va a haber que entrar ahí en el salseo. Va a haber que entrar en el salseo. Bueno, pues vamos al lío. ¿Cómo puedo entrar ahí? Vale, voy a recargar todo. Voy a ir poniéndome todo operativo. Una cartita. A ver qué nos cuenta. ¡Ey, Vibora! Soy Benvenargo. Adiós. Mi marido murió recogiendo vuestros putos tomates. No somos rezagados solitarios. Vale. Vale. Vale, aquí en la basura podremos encontrar algo interesante. Alguien. Ah, es por ahí abajo. Hola. ¿Puedes avanzar o qué? No sabe hacer dos cosas a la vez. Vámonos. ¡Vamos, loco! Joder. Se queda rayado cuando está ahí tumbado completamente, tío. A ver. No sabe hacer dos cosas a la vez. ¿Vamos, loco? ¿Vamos? ¿Vamos, loco? Toma por culo No No ¿Coges eso? No No Hijo de puta Loco Corre, curate ya Me ha reventado, primo Voy a mejorar eso No, tío Vale Voy a mejorar eso Ya creo que se ha acabado, eh Ya creo que sí Ya creo que esta zona Hemos terminado Vamos a lootearlo todo bien Vaya locura, tío Vaya manera de entrar Vaya manera de entrar Liándola, compadre Vamos a lootear aquí dentro Y nos vamos ya Nunca mejor dicho Para adentro Vamos a reventar Al personal Vamos a ver si Descubrimos ya A Abby A ver qué carajo pasa Con la fucking historia Ahora vemos Ahora vemos qué hacemos, tío Y no vamos a poder entrar Menos más Dos flechas que me vienen de lujo Esto que me viene del carajo Esto que también Todo lo que se vaya looteando Bueno es Nada por aquí Nada por allá Más flechas No Carta, no Vamos Vale Ahora tenemos que ir por arriba Que hay una escalera Voy a probar A ver si me encuentro algo arriba Un ratito Alcohol Ya podemos hablar cosas Voy a hacerme un botiquín Por si acaso Vámonos Todo bien Todo ya listo Para Irnos, ¿no? Mira, esto no lo había visto yo Vámonos Para adentro Mira, un coleccionable Que estaba ahí medio escondido en la entrada Spacut Spacut Atrás Cogido No lo leemos porque al final No es importante Vamos a entrar aquí Entras Vale Y parece que el camino es ahí Pero antes de entrar ahí Sí, no Está todo looteado Vámonos Por aquí no hay nada Por aquí tiene que haber algo Por narices Al alcohol y demás Porque como es un sitio de limpieza Tiene que haber cosas Como es, lógico Aquí tiene que haber un hippie Porque hay una música o algo Bueno, y ahora si hay música No hay ruido Por lo tanto Perfecto Ah, pues mira A pesar de la música Se escucha, ¿eh? Prueba con otro ángulo Ha ido por ahí detrás La encontramos Por aquí Adelante Pues ya más veces No le puedo disparar Están tirando hasta costa El molotov Estos cabrones Ah, con 10 Ven para acá Anda Ah, con 10 Tío Joder Joder, loco Me va a morir Por gilipollas Ahora ha comido sin querer Tengo uno cerca, tío Tengo uno atrás Me van a dar un toque Y me van a matar Literalmente, vamos Literalmente, tío Vamos a ver Necesito vida, tío Necesito vida O estoy jodidísimo, loco Necesito vida Estoy jodido, tío ¿Quién coño me está viendo, tío? ¿Quién coño me está viendo? ¿Quién coño me está viendo? Tío 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 hay algo aquí que no me cuadra claro, sé que se puede pero es que tampoco me interesa soltarlo ahora mismo no me interesa no me interesa soltarlo, tío estoy muertísimo estoy muertísimo, compadre todos infectados se van a quedar ahí voy a ir entrando en la casa ya pero por qué no muere, tío no entiendo, loco no entiendo por qué no muere, tío al carajo no, 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 no vale en el sitio, perfecto se ha quedado el otro arma ¿dónde vas, crack? que me revientas ¿dónde vas? que me rev... que no me puede haber visto, tío que es farso voy a morir, tío voy a morir por gilipollas, loco voy a morir por girulo que va, tío he hecho hay que acercarme y ahora mismo no estoy yo para acercarme ahí, tío podría, podría hacerlo va, son chasqueadores, tío encima me están viendo, tío que va ya me han visto, tío voy a morir ¿qué hacen los chasqueadores? suelto, tío hijo de puta ¿qué hacen los chasqueadores? suelto, loco oh, qué falso guau, tío qué puta locura, tío no hay tensión ni nada ¿sabes? uff vale, se está liando ahí abajo con los chasqueadores han subido, eh han subido, eh han subido, loco están ahí no, tío no, tío hay la tela, tío con la puta escopeta de mierda compadre vale, me piro de aquí pero ya me piro de aquí pero ya vale vale, ahí están los chasqueadores liado a tu casa, crack vale por ahora no estamos mal me está rayando esto, tío voy a gastar esto ya voy a gastar esto también voy a ir utilizando arquitos vale, ya creo que estoy avanzando bien, eh creo que este es el lugar ¿qué demonios pasa aquí? ¡Nos atacan! ¡Venga! habrá sido un descargado ¿ya? ¡Dispersaos! ¡Proteged la torre! ¿eh? tengo algo voy a ver madre mía ¡Nos atacan! vamos a ver me dan por culo ya a esto vamos a ir ya try harder creo que ha venido de por allí vamos a ir ya try harder total déjate gritar supuestamente ya solo quedan dos supuestamente no lo entiendo no entiendo como me ha podido ver es que este tipo de cosas son las que yo no entiendo tío al carajo bro está bien hombre de jugar con miedo y con historias y se juega así compadre me han disparado por 14 sitios y yo la he liado la he liado ahora con el exceso de confianza la he liado yo la he liado con el exceso de confianza ahora tío si no lo hubiera hecho perfecto pero vamos no pasa nada que vuelvo vuelvo atrás y listo sin problema al carajo bro vale tío estaba ahí tío jugando escondido y a mí no me gusta jugar así tío me gusta jugar try harder try hardeando primo hey 7 ewe que tal tío 7 ewe si pero las aturidiolas si están separados tío no te valen de nada bro las aturidiolas si están separados no te valen de nada al final claro que siguen pero las aturidiolas pues eso cuando está todo el mundo junto cuando está bien pero ahora mismo estaban separados tío era una mierda tío yo también lo he hecho mal lo he hecho yo mal porque lo estaba haciendo mal pero realmente esto haciéndolo tranquilito te lo haces bien otra cosa es que yo me haya metido ahí en plan a tomar por culo ya por aquí no hay nada más tenéis a la puerta y espero que ahora haya una pequeña intro ¿no? sí sí pero cuando para uno no me merece la pena tirarla tío para uno no me merece la pena tirar la aturidora la aturidora me merece la pena a lo mejor tirarla para dos o tres tío y es verdad que se pueden crear muchas aturidoras pero para uno tío me merece la pena a lo mejor un ladrillo una piedra no tío no quiero entrar ahí tío matarla ya tengo las llaves abre la puerta vamos vamos vale venga vamos espera ¿dónde está Abby? infectada atrás que no me apuntes con esa mierda intentó escapar está donde las columnas ¿las columnas? ve a la playa es fácil claro claro que lo sé tío ya tiene que estar muerta venga ¿cómo estás ¿cómo estás? jasco tío todo un poco raro ahora mismo ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿dónde estás? Abby 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 sí, sí lo sé lo sé no sé no sé si esto va a ser el final del juego pero es un simil igual al del hospital igual, 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 tío igual al del hospital cuando entra a rescatar a la niña y tal, tío es igual, igual, igual por cierto, gente los que estáis por ahí exclamación sorteo pincháis en el link os logueáis y la contraseña es exclamación ideo sale ahí la contraseña coño es loco no puedo ni subir ¿qué haces, tío? a ver, tío ¿dónde coño se sube aquí, hermano? ¿es esto, tío? es Abby, tío pero es clavada ¿qué haces, tío? ¿Qué es esto? ¡Hostia, qué bueno! 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 ¡Vamos! ¡Hostia, qué bueno! ¡Hola, qué bueno! ¡Hostia, qué bueno! ¡Hostia, qué bueno! ¡Hostia, qué bueno! ¡Suscríbete! Puede ser, tío ¡Qué cojones, loco! No, tío, no Ahora estamos en un combate de MMA femenino Estamos en un combate de baletudo ¡Uh! ¡Era! ¡Eh, eh, eh! No lo entiendo, tío No sé cuándo tengo que pegarle, tío No lo entiendo, tío Es la misma cinemática Ahora sí Buah, vaya crochetazo Vaya crochetazo, compadre ¡Bumba! ¡Bumba! ¿La va a dejar vivir? Con la misma, se pega con la misma Pero se ha cortado el pelo Se han cortado el pelo, tío Sí, con Abby Es con Abby La que está ahora mismo de pie es Abby Pero con el pelo cortado Pero no parece ni ella Supuestamente lleva bastantes días Lleva dos meses sin comer Entonces he perdido los músculos Gracias por ver el video Con dos dedos menos locos Es decir, que se lo había arrancado A lo Tyson Yo esperaba que Ellie la perdonara De hecho ya me daba pena Incluso que pudiera morir Me daba pena que pudiera morir Abby Pero no esperaba que se fuera a ir En la barca sola Esperaba que las dos se fueran En la misma barca Se ha ido al pueblo, tío No me jodas Se ha ido al pueblo, tío Ya no está aquí sola Eh, ya no está aquí vamos a ver que han dejado nuestra habitación han dejado todo nuestra habitación que cojones, loco hija de puta no, nada, gracias por el retweetido mil gracias, bro bueno, no se nos ocurre otra cosa que tocar una guitarra está como desafinada, ¿no? ah, no, claro, coño tiene dos tiene dos dedos menos, no puede tocarla perdón, tío, perdón perdón, que ha sido un fallo brutal no puede tocarme la guitarra no puede tocarme la guitarra no puede tocarme la guitarra ¿Qué bebes? Café. ¿De dónde sales? ¿De los que pasaron por aquí la semana pasada? Me da vergüenza decir lo que les di para conseguirlo, pero no está mal. ¡Uy! ¡Ojo! Tenía sed controlado. Sí, lo sé. Y deja de acosar a Jessy cada vez que salgo de patrulla. Vale. Mira. ¿Es tu novia? Alexito, compañero. Fue solo un beso que no es nada. Solo... No lo sé. Ella te gusta. Venga, simpático. Soy estúpida. Escucha, yo no sé qué intenciones tiene esa chica. Pero sería afortunada si estuviera contigo. Eres un puto capullo. No estoy intentando. Tendría que haber muerto en aquel hospital. Mi vida tendría un puto sentido. Pero tú me lo impediste. Si Dios decidiera darme una segunda oportunidad, te aseguro que lo haría de nuevo. Qué bonito. Es que no creo que pueda perdonarte nunca. Pero querría intentarlo. Sería genial. Vale. Nos veremos. Sí. Gracias. 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias Nauti Gracias Buah chaval Cinco putos años esperando Esta Fucking Obra de arte Cinco putos años esperando esta obra de arte Cinco putos años esperando esta obra de arte Compadre Muchísimas gracias a Nauti2 Porque es brutal Y ha sido brutal Cambiaría alguna que otra cosa pero Chao Chao